En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 11 de diciembre de 2023. Hoy nos va a visitar Iván Espinosa de los Monteros, pero antes de ir con la entrevista a Iván Espinosa de los Monteros, hay que recordar que Javier Milei ya es oficialmente presidente de Argentina. Así juraba el cargo el liberal argentino. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la nación argentina. ¡Sí, juro! El milagro ha hecho realidad. La verdad es que tiene un mérito enorme que en un país como Argentina el discurso de Milei haya conseguido triunfar. Ahora viene la segunda parte porque esto es que es un milagro continuo. Ya era un milagro que llegase a segunda vuelta. El milagro todavía fue mayor ganando esa segunda vuelta y ahora viene lo más complicado y es revertir la situación de Argentina. Juraba frente a Cristina Fernández de Kirchner, una de las principales, no la única, responsable de la situación en Argentina y de lo que ha provocado las políticas socialistas. Javier Milei pretende revertir todo eso. No va a ser sencillo. Además, va a tener que trazar muchas alianzas, pero desde luego es un mérito enorme que haya conseguido alcanzar el poder con un discurso que además se ha alejado, a pesar de que muchos dicen, no, es que Milei es populista. ¿Yo qué quieren que les diga? En general, todos los políticos son populistas, pero en el caso de Milei, desde luego, si lo podemos definir, no es como populista en el sentido de que si entendemos el populismo como soluciones sencillas a problemas complejos, no es el caso de Javier Milei. De hecho, Javier Milei podrá ser histriónico, podrá ser maleducado, podrá ser lo que ustedes quieran, que también es un producto muy propio argentino. Pero la realidad es que Javier Milei no ha propuesto recetas sencillas para acabar con el problema que lleva padeciendo Argentina muchas décadas, sino todo lo contrario. De hecho, su discurso se puede tachar como impopular, no como popular. En el sentido de que generalmente esos discursos no atraen a los votantes. España, queridos amigos, ¿qué les voy a contar? De hecho, Javier Milei lo recordaba y lo hacía en ese discurso, que por cierto, en presencia de su majestad el rey. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Janucca, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas de la verdad por sobre la mentira. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Pues lo que decía Milei, y es lo que ha hecho durante toda su campaña. De hecho, ha recibido algunas críticas, como dicen, no, es que ha hecho demasiadas alusiones a Dios, porque ya saben ustedes que Javier Milei es creyente, además está en ese proceso, que no sé si ya lo habrá concluido, de conversión al judaísmo, también se lo ha criticado. Por eso dicen, no, es que se ha convertido al judaísmo, y ha defendido a Israel. Bueno, en realidad Javier Milei lo que representa, ya que tanto lo criticaban por hacer tantas referencias a Dios, es lo que ha sido, y debe ser, toda la vida, si podemos entenderlo así, la derecha tradicional. Es unión liberal conservadora. Eso es lo que ha sido siempre. La defensa de la libertad, la defensa de la verdad, y la defensa de la naturaleza humana. Que es todo lo contrario a lo que tanto la izquierda tradicional como también la izquierda actual, están en contra. No defienden la naturaleza humana, por supuesto que no defienden la libertad, y la verdad, vamos, ni por asomo. Javier Milei representa eso. Aquí quizá lo hemos olvidado, y lo hemos olvidado por una crisis que estamos atravesando, que al final parece que nos hemos aburrido de nosotros mismos, nos parecía que esto era como muy pesado y siempre lo mismo, entonces vamos a cambiarlo y vamos a innovar. Y vamos a decidir que un hombre es lo que nosotros queramos, una mujer, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que es la derecha tradicional. Y Javier Milei representa eso. Es unión liberal conservadora que desgraciadamente se ha roto. Y sí, surge una derecha con ese toque lepeniano, que está muy lejos, más allá de que uno pueda firmar, porque aquí hay cosas que son como son, las diga quien las diga, uno puede firmar, en referencia a la inmigración, estar de acuerdo con el Frente Nacional. Ahora su programa económico no tiene absolutamente nada que ver con el de Milei. Nada que ver. Y Javier Milei representa eso. Dice, no, en términos económicos, bueno, pues dentro del liberalismo hay grados, como todo. Él quizá es más libertario que otros que dicen que, bueno, tienden más a que el Estado tenga un papel fundamental en la sociedad. Pero Javier Milei no es ni ese ultraliberal, ultraderechista. No, no. Es lo que ha sido toda la vida un liberal conservador. En defensa de la libertad individual, en defensa, por supuesto, de los valores del libre mercado, libre albedrío, pero también en defensa de la verdad, de la naturaleza humana y de la libertad. Y sobre todo de la vida. Pues hay algunos despistados que, como ha habido tantos cambios, la mayoría de ellos indeseables en los últimos años, se sorprendían cuando Javier Milei hablaba en contra del aborto. Dicen, pero ¿cómo un liberal puede estar en contra del aborto? No, la pregunta es cómo un liberal puede defender el aborto. ¿Cómo puede defender la agresión a un tercero indefenso? Porque esos son unos pilares fundamentales del liberalismo. El aborto es todo lo contrario. O sea que no entiendo cómo hay algunos que esto les sorprende. También habla, en definitiva, de cómo estamos en Occidente, ¿no? Esa crisis de valores y esa crisis de referentes también. Pero bueno, no se quedaba ahí. También, hablando de verdades incómodas, avisaba a los argentinos de lo que tienen por delante. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. No hay plata, decía Javier Milei. Porque, claro, esta lógica que llevamos ya adaptando durante muchísimos años de gastar más de lo que ingresas, pues al final, evidentemente, tiene sus consecuencias. España lleva más de 17 años, que se dice pronto, gastando más de lo que ingresa, siendo un país deficitario. Y eso, ¿cómo lo suplimos? A través de la emisión de deuda pública. Que hay que pagar sus intereses, por supuesto. Y la deuda. Y al final, uno va viendo cómo va creciendo en el gasto del Estado los intereses de la deuda pública y ve que el porcentaje cada vez es mayor. Saben que esto depende de otras variables, pero, a fin de cuentas, tiene sus consecuencias. Javier Milei lo que aplica es el puro sentido común. No puedes gastar más de lo que ingresas. Luego hay, obviamente, situaciones excepcionales. Pero es que Argentina lleva en una situación excepcional durante muchísimas décadas. Y el problema de Argentina es que eso es no mirar. Porque, claro, de hecho, ya les digo, lo vamos a ver. En cuanto Milei empieza a gobernar y ojalá pueda aplicar esas recetas que van a ser muy dolorosas en el corto plazo, pero enormemente beneficiosas en el medio y largo plazo, ya verán cómo son muchos los que dicen que no tienen nada. Fíjate, Milei lleva un año gobernando y todavía Argentina no es Suiza. Ya, es que en términos económicos, cuando uno aplica una política económica, los resultados no se ven al día siguiente. Tarda en verse reflejados. En el caso de España es lo mismo. Ahora bien, siempre es mucho más fácil hundir un país y más rápido que rescatarlo, que es la tarea que tiene Javier Milei y que lo que defiende es el sentido común y, sobre todo, el buen hacer de las cosas. Porque las recetas socialistas ya sabemos lo que generan, aunque algunos se olvidan. Porque, a diferencia de lo que defiende Javier Milei, es que es una verdad incómoda, socialismo es una mentira muy cómoda y es promesas sencillas para problemas complejos. Y, sobre todo, siempre huyendo del sacrificio, de la responsabilidad y del esfuerzo. No se preocupe, querido ciudadano, el Estado le va a salvar cuando en realidad lo que hace es hundirlos. Ahí tienen el ejemplo de Argentina. ¿Y aquí en España qué? Pues bueno, aquí en España nuestro presidente del gobierno presentaba libro Tierra firme con Jorge Javier Vázquez. Y esto es así. No me lo puedo creer. Créanselo y, sobre todo, véanlo. La primera vez, ya os digo, la primera vez que vi a Pedro Sánchez fue la semana pasada en Moncloa. Dicho lo cual, la relación que tenemos... O sea, que por eso no me votaste. A ver, es que... A ver, es que está Yolanda. O sea que llevas clavado en el alma que fuera a la presentación de Magariños de Sumar. No, no, no. Yo simplemente digo que efectivamente hemos tardado 10 años en conocernos, que fue hace pocos días cuando nos conocimos en Moncloa, pero que yo he venido a hablar de mi libro, Jorge. Bueno, pues de risas, chascarrillos con Jorge Javier Vázquez y dice, está Yolanda, como no hay aquí una estadista. Bueno, es que este es el nivel, ¿eh? Claro, de Jorge Javier Vázquez que se puede esperar. Pero en todo que ha sido, la verdad es que patético y lamentable y como seguramente muchos de ustedes están cenando, no vamos a causar ningún problema, no les voy a poner más cortes de lo que ha sido esa presentación neuseabunda, pero sí que ha dejado por supuesto su pullita a la ultraderecha y a la derecha Pedro Sánchez. Lo que propone la derecha y la ultraderecha es decadencia. Ellos están fuera de todo consenso. Están fuera del consenso científico porque unos y otros por denegación o por actuar como si no existiera el cambio climático pues hacen caso omiso a las consecuencias de la emergencia climática. Unos son beligerantes con el papel de la mujer en la sociedad, en la política, en la economía y otros no lo niegan pero tampoco hacen mucho. Es más, cuando se aprueban leyes las recurren ante el Tribunal Constitucional u otros durante la pandemia pues efectivamente nos dicen que meternos la vacuna del COVID-19 era poco menos que darle el ADN a los chinos o pues la derecha política española se manifestaba por las calles de Velázquez por aquí cerca. Entonces, yo creo que hay un problema serio en nuestro sistema político de una derecha que ha claudicado, que ha perdido la batalla ideológica frente a la ultraderecha y que tanto en el fondo como en la forma pues expresa mucha frustración de no ser capaces de trascender lo que es una dinámica de destrucción que es en lo que está la oposición en este país. Bueno, primero ya hay que ser hortera para ir con ese traje a presentar tu libro pero bueno, ese no es el mayor de los pecados de Sánchez. Ojalá fuese ese. Habla de decadencia no, no. La decadencia es el socialismo esto no hay que olvidarlo. Es la decadencia económica la decadencia social la decadencia moral esa es la verdadera decadencia. Habla del consenso científico luego sí hace la caricatura respecto a la vacunación pero cuando habla de consenso científico qué consenso había respecto a la vacuna porque aquí se nos ha contado cosas que son mentira y no hace falta ser un científico para darse cuenta cuando te decían continuamente sí, sí, usted vacúnese que con esto no va a infectarse y la gente se infectaba. No hace falta ser científico basta con no ser tonto para darse cuenta de que eso no era real. Luego te decían bueno, pero es que no te van a ingresar y te ingresaban. Ya no, pues que no te vas a morir y te morías. De hecho Sánchez supongo que irá pues no sé cuántas dosis llevará 15 en el cuerpo porque siguiendo la teoría del consenso científico y la comunidad científica es entre abstracto que también se utiliza en relación al cambio climático que estos son los que te dicen esto es lo que va a pasar siempre mensajes apocalípticos de que el mundo se acaba y resulta que oye, ves lo que decían los años 70 los 80 los 90 y dices no se ha cumplido nada principios de siglo tampoco ¿no? estar fuera del consenso en muchas ocasiones no es algo negativo al revés es algo muy positivo si el consenso es lo que defiende Sánchez desde luego estar dentro no es algo bueno al revés conviene estar en contra de una mayoría de idiotas es bastante saludable y luego sí que es verdad que dice una cosa que en eso tiene toda la razón la derecha tradicional si podemos entender así lo que puede ser el Partido Popular no solo en España sino también el Partido Popular incluso podemos decir el Partido Popular Europeo que están ahí con todos estos rollos sí ha claudicado pero no ha claudicado a la batalla ideológica sino que ha claudicado a dar la batalla de las ideas y de ahí viene gran parte de su fracaso no hay distinción entre el discurso de Sánchez y de Feijó en relación al rollo feminista racial al rollo de los inmigrantes al rollo del cambio climático no hay ni una sola diferencia en eso sí que tiene razón pero es porque a diferencia de lo que ha hecho Milley en Argentina que es defender los valores tradicionales de la derecha aquí muchos han preferido sumarse a esta moda y moderna de el bienquedismo y todos somos buenos y en definitiva en aceptar dogmas que son falsos y escapar de lo que nunca se debe escapar que es de la defensa de la libertad la verdad el sentido común y por supuesto la naturaleza humana comenzamos recibimos ya como cada noche a Javi Sanz ¿qué tal Javi? pues muy bien Jano contento de volver al programa lo echaba de menos en este puente tan largo si es que los lunes salvo cuando es festivo es el mejor día de la semana mi día favorito es tu día favorito el día es el jueves el lunes no la verdad todavía no le he encontrado ese gustillo al lunes todo el mundo vuelve a la actividad vuelve a pasar cosas de hecho nos habéis escrito muchos de vosotros diciendo el jueves que no era festivo oye no hay programa el jueves efectivamente no había programa el jueves pero por eso hoy lo cogemos con muchas más ganas así que vamos a que hemos dejado cosas pendientes a repasar lo que ha sido ese acto que simboliza la verdad es un acto histórico la victoria de Javier Milei que ya es presidente de Argentina efectivamente presidente de Argentina único diría en el mundo que se define como tal liberal y por ello Javier Milei en su propio discurso bueno pues ha querido rescatar el momento en el que cita a uno de los grandes pensadores liberales argentinos para definir lo que realmente para él es el liberalismo y las políticas que va a querer aplicar en este país a partir de ya esas ideas las instituciones las instituciones fundamentales son la propiedad privada los mercados libres de intervención estatal la libre competencia la división del trabajo y la cooperación social en esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos lo tiene claro Jano Miley a ver cómo aplica todo esto en un país como Argentina que no va a tener un difícil pero bueno él ya lo ha avisado y lo ha avisado también en campaña que por cierto Alberto Benegas Lynch yo tuve la oportunidad de conocerlo y lo entrevisté con Antonio Escotado hace tres años o cuatro años la verdad es que sí es un fenómeno aunque ya me he quedado con Escotado pero es muy interesante Alberto Benegas Lynch para el que quiera cotillear su pensamiento es desde luego un personaje muy interesante y a tener en cuenta y por cierto antes simplemente comentarlo la imagen de Javier Miley hablando y detrás Felipe VI al rey sí claro es que el tono de Javier Miley todavía como que choca un poco con la alta diplomacia y de repente le ves ahí como madre mía a mí lo que me parece mal es que le pongan así ya como los de los demás sí 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 como puede estar el rey sentado así ahora mismo que Mori está ahí como súper campechano escuchando una imagen peculiar pero bueno los tomó muy cariños luego Miley con el rey no con el único es que le han criticado mucho a Miley también es que le da un abrazo a Zelensky que le da un abrazo y también ha criticado al rey por sonreír a Miley que es como madre mía qué populismo ridículo bueno si es que hoy en día se critica pero sí ya incluso cuando sabes lo que no está el rey Jano va a cualquier toma de posesión de cualquier presidente de América Latina y está sonriendo a todos a todos a Boris Sánchez no mandó a nadie Sánchez no mandó a ningún equipo a ningún ministro eso sí que está mal absolutamente nadie tenemos a Cristina efectivamente hablando de otras de las imágenes virales de este domingo pues tenemos que hablar de la que fue presidenta y también vicepresidenta de Argentina que fíjense en lo que hizo antes de llegar al acto fíjense porque además Jano el kirchnerismo siempre ha hablado del pueblo del respeto al pueblo de que lo que decida el pueblo es lo que tiene que mandar y que hay que respetarlo pues no sé si esto es un gesto de respeto o no pero esto es lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner al llegar al acto de Javier Mili una peineta la peineta pero eso es porque desde las es que luego vi un vídeo que desde el frente aquí se ve perfecto perdón que te corte fíjate un, dos, tres la peineta porque le estaban diciendo desde los edificios de enfrente que se fuese a trabajar ladrona, corrupta vamos, la verdad bueno y el pueblo tanto defienden al pueblo pues ahora defienden al pueblo es que el pueblo les gusta cuando les apoyan a ellos claro yo soy más coherente a mí me disgusta siempre pero ellos no ellos siempre según pero esto es histórico el kirchnerismo se va desaparece para siempre el kirchnerismo bueno, bueno no lo digas tan rápido murió su marido ella ahora ya abandona la política a priori tiene toda la pinta el kirchnerismo no pero el kirchnerismo lo que tiene que acabar esta señora es en la cárcel eso es lo que tendría que ser lo oportuno pero bueno esto además hay que recordarlo ha pasado muchísimo ha pasado desapercibido la corrupción en Argentina también es uno de los grandes problemas de cómo esas instituciones corrompidas en gran medida por los kirchnerismo que esto viene atrás es cierto y esta mujer es responsable recordemos el fiscal Nisman etcétera pero bueno vamos a hablar con Nacho Boniovanni vamos a hablar con Nacho Boniovanni es verdad efectivamente que estuvo allí en Argentina está allí así que nada vamos a que nos lo cuente vamos a hablar con él saludamos ya Nacho Boniovanni ¿qué tal Nacho? ¿qué tal Jarno? ¿cómo va? ¿todo bien? aquí bien ¿tú allí qué? ¿cómo has vivido este podemos decir acto histórico? bueno la verdad que es como estás diciendo tú ¿no? acto histórico participaron presidentes a mí particularmente lo que más me llamó la atención fue la la participación de Zelensky del presidente de Ucrania la verdad que fue fue un momento muy emocionante ¿no? ver a Miley vos sabés que aquí en Argentina generalmente cuando el presidente hace su discurso lo hace dentro del Congreso y esta vez Miley lo hizo afuera hablándole a la gente a la gente que estaba ahí apoyando su primer día la Asunción y con el Congreso a las espaldas es decir dando un mensaje bien claro le estoy hablando a la gente con la verdad y a mi espalda la política que es la gran decepción que tiene todo el pueblo argentino ¿no? la verdad que es muy emocionante yo creo que es algo histórico que un presidente que él mismo se declara liberal libertario haya alcanzado el cargo más alto en una nación y nada más y nada menos que en Argentina ¿no? que es un país que siempre ha estado infectado de ideas populistas de peronismo de socialismo y tantas otras cosas ¿qué ambiente se respira ahí Nacho? ¿hay ilusión? ¿hay alegría con este cambio? ¿cómo lo percibes? Mirá yo creo que lo que hay es mucha ilusión mucha alegría y también mucha expectativa ¿no? Ahora hoy se están anunciando distintas medidas mi ley ha reducido el número de ministerios finalmente Argentina va a tener nueve ministerios por ejemplo eliminó un ministerio que es el ministerio de la mujer que no servía para nada porque no es que las mujeres estaban más seguras porque existe este ministerio se está hablando ahora mucho también de lo que vaya a pasar con el dólar como ustedes saben en Argentina hay un dólar oficial y también hay un dólar paralelo es decir el dólar real el dólar de mercado bueno se está hablando justamente de quitar el cepo cambiario mi ley ayer si ustedes escucharon su discurso fue muy claro la herencia que recibe es de las peores que existe en una inflación que está en torno al 150% anual por otro lado una pobreza 45% 63% de pobreza infantil bueno la verdad es que la herencia es un desastre pero él fue muy contundente acá lo que está diciendo acá lo que se va a trabajar es en reducir el tamaño del estado en bajar el gasto público para qué para darle oxígeno al sector al sector privado y que esta vez el ajuste no lo haga no se lo impongan a la gente sino que se lo hagan a la política y al estado así que creo que fue absolutamente claro en eso pues nada Nacho mil gracias por atendernos ya te vemos aquí ¿cuándo vuelves? ¿la semana que viene? sí en 10 días voy a andar por allí así que como si me encantado de volver a participar en el estudio hablaremos hablaremos aquí en el estudio porque va a ser un tema interesante lo de Javier Milei muchas gracias Nacho cuídate mucho muchas gracias fuerte abrazo para todos y nosotros tras esta breve llamada con Nacho Boniovanni para que nos contase qué es lo que se vive en Argentina regresamos con nuestras noticias Javi se le nota contento a Nacho por cierto hombre es que esto es un milagro es que es un milagro y si lo hace bien cuidado que esto puede ser un antes y un después pero ya avisado va a costar mucho y los primeros meses años diría Argentina lo va a pasar muy mal desgraciadamente puede pasar como ha pasado en otros países que los que reforman hacen esas reformas necesarias para el país y positivas en el medio y largo plazo en el corto también son positivas pero no se ven los resultados luego acaban perdiendo el poder y esto Portugal es un ejemplo como decían mira tiene un gobierno socialista y cómo va con todas las reformas del gobierno anterior que perdió el poder porque eran impopulares pero bueno vamos a continuar con la cualidad Jano y es que hasta toma de posesión del cargo de presidente de Argentina acudieron pues obviamente muchos personajes públicos entre ellos el líder de Vox Santiago Abascal y su visita no ha pasado desapercibida aquí en España debido lo van a escuchar ahora a unas polémicas declaraciones que Abascal realizaba en una entrevista en un medio argentino y es que el líder de Vox aseguraba que habrá un momento dado en el que el pueblo se refiere al pueblo español querrá colgar de los pies a Sánchez así lo decía Pedro Sánchez es un político que no tiene ningún límite moral no es inteligencia eso le da una ventaja competitiva habrá un momento dado en que el pueblo querrá querrá colgarlo de los pies pero hasta ahora eso le ha valido eso no vale para siempre bueno tras ello como pueden imaginar bueno muchísimas reacciones la primera del propio presidente del gobierno del propio Pedro Sánchez que aprovechaba la presentación de su libro que bien hablaba Jano de ella ¿qué decías Jano? tierra firme tierra firme el libro ayer lo vi en el corte inglés en un mural enorme y digo tía Sánchez aquí me quedé como también aquí también aquí también hablaba Sánchez estarán cenando ha dicho Jano pero vamos a tener que escucharle de nuevo es lo que decía Sánchez con respecto a estas declaraciones de Abascal yo sí creo que hay que decir algo sobre esto porque 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 son de una extraordinaria gravedad ese tipo de discursos y de mensajes que son inéditos en la historia democrática de nuestro país creo que obedecen a intentar convertir la política y a nuestro país en un país donde se ha monopolizado todo por el discurso del odio y un país enfrentado hablaba de un país con odio y enfrentado no sé si él tendrá parte de culpa impresionante si uno vive en Marte y lo escucha y dice joder no no este es el que ha pactado con los asesinos de sus propios compañeros de partido de cientos de personas inocentes este es el que ha pactado con Puigdemont los que han pactado la división que es la división legal pero división a fin de cuentas entre españoles y los privilegios a unos pocos para él estar en el poder que sí que Abascal sí se ha colado vale se ha colado indiscutible pero vamos que estos se pongan como que la gran amenaza para España la unidad y la concordia es Abascal no oiga es usted es usted y sus socios que no hay que olvidarlo por otra parte de Jano también Alberto Núñez Fejo el líder del Partido Popular hablaba sobre estas declaraciones decía que esto de echarle un capote al PSOE condenaba las declaraciones de Abascal y aseguraba que el Partido Popular pues obviamente no tienen nada que ver con esto no solamente son condenables sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos las lamentamos profundamente y creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista de dividir España a través de un muro construido desde el gobierno y parece ser que también interesado en seguir construyendo desde Vox eran las declaraciones Jano de Fejo Vox torpe el PP más porque claro esto es entrar en un juego que quiere el PSOE pida usted perdón y venga usted a decir que no tiene nada que ver oiga o sea de verdad es como discúlpenos señor presidente por esto que además repito o sea lo que está atravesando España el problema que está teniendo España en abismo que de verdad la atención se centra en esto es de lo que va la estrategia el error de estrategia es asumir lo que te marca el PSOE ese es el error tenemos también relaciones de Garriga por parte de Vox sí y es que llegaba la pelota de nuevo a Vox a su sede central el secretario general del partido Ignacio Garriga bueno pues aseguraba que estas declaraciones decía él no esconden ningún odio sino que únicamente recuerdan la historia de algunos dictadores de cómo acabaron sus últimos días me imagino que hace referencia a que Pedro Sánchez pues para ellos es un dictador además arremetía de esta manera contra el Partido Popular un Partido Popular que responde a las manipulaciones del gobierno como no como si fueran realidades un Partido Popular que no entendemos de verdad como permanentemente está saliendo antes de hablar ya pidiendo perdón a la izquierda pues es la polémica y es lo que tú comentas Jano ahora todo el tema todos los medios de comunicación están hablando de la frase de Abascal anda que no hay cosas y critican al gobierno para que ahora se está hablando de esto es indiscutible que es una torpeza es indiscutible pero vamos que esto sea lo que esté centrando que hoy en España con la que está cayendo se está hablando de que fíjate lo que ha dicho Abascal que bueno que también es verdad dices oye Garriga dice manipulación manipulación como hemos escuchado ninguna esto es lo que se dice no hay ninguna manipulación ahora es cierto que te lanzan esto y aquí todos Sánchez de Chascarrillos con Jorge Javier riéndose mira que tenemos como en Supervivientes que grabamos el programa de cosas de El Salvador no lo graban no sé qué de Honduras le decía y nosotros tenemos aquí uno que es de El Salvador jiji jaja y dices oye ¿esto qué es? y aquí estamos que fíjate lo que ha dicho que declaraciones tan terribles que tampoco está mal recordar el final de muchos gobernantes que ha habido a lo largo de la historia dice Mussolini Mussolini bueno Chaușescu también un 26 de diciembre mira con Alberto Garina hace tiempo que nos lo encargamos de hacer cada vez que haces un comentario histórico y dices Alberto Garina voy a preparar un programa y es una maravilla el programa de pedazos de historia Alberto Garina y Chaușescu Chaușescu más 26 de diciembre que vayan nuestros seguidores al canal de YouTube y vean el programa de este fin de semana sobre Napoleón y más se han visto la película excelente programa se aprende más que la película es que con Garina se aprende muchísimo pues mira voy a decirlo de Chaușescu apunta apunta si tengo una lista al pobre lo llevo frito vamos con rápido la última noticia rápidamente noticia internacional que ha levantado muchas ampollas fíjense ninguno de los seis adolescentes implicados en el asesinato por terrorismo del profesor Samuel Pati en Francia va a ir a prisión y se preguntarán ¿esto por qué? bueno pues es que los seis sí han sido condenados pero como las penas oscilan entre los 14 meses y los dos años de prisión pues todas se suspenden o se conmutan por lo que ninguno de los condenados como decían pisará a la cárcel los adolescentes fíjense han sido condenados por formular acusaciones falsas y organizar también una conspiración criminal con la intención de provocar violencia que al fin y al cabo fue lo que se consiguió con ese asesinato del profesor por ejemplo atención cuatro de ellos fueron los que identificaron al profesor al propio terrorista por enseñar recordamos en clase esas caricaturas del profeta Mahoma en el magazín satírico Charlie Hebdo noticia jano que llama mucho la atención y más sabiendo cómo sigue Europa en alerta máxima por terrorismo hablábamos de ¿qué es la decadencia? la decadencia es Francia en todos los aspectos porque esto de las caricaturas de Mahoma tan criticado etcétera etcétera la decadencia es asumir que no se puede enseñar las caricaturas de Mahoma eso es la decadencia y luego por suerte porque al final la realidad es la que es luego tenemos noticias como la victoria de builders en los Países Bajos con la caricatura porque aquí en Occidente lo que ha hecho Occidente ser lo que es porque muchas veces nosotros no nos lo preguntamos oye ¿por qué nosotros? ¿por qué nosotros vivimos así y en otros países en la inmensa mayoría del planeta? no pues se debe una serie de valores y desde luego no son los valores ni de la cobardía ni de este buenismo estúpido que impera en la actualidad o sea que noticia lamentable que estos tipos pues bueno sí muy llamativo muy llamativo en fin así que nada Jano hasta aquí la actualidad ahora te dejo a ti Armando con con Espinoza de los Monteros vamos con la entrevista a Iván Espinoza de los Monteros recibimos ya a Don Iván Espinoza de los Monteros ¿cómo estás? muy bien Jano encantado de estar aquí esta noche hay muchos temas la verdad es que no sé por dónde empezar si por el libro de Sánchez o por lo de Miley pero la primera pregunta es ¿tú cómo estás? ¿a qué se dedica ahora Iván Espinoza de los Monteros? ¿a qué dedica el tiempo libre? como decía la canción de Perales pues estoy muy bien estoy dedicándome a trabajar por supuesto volviendo al sector privado y en otro ámbito de cosas pues recuperando el tiempo perdido con amigos a los que hace tiempo que no veía a los que quizás había dejado un poco abandonados con los que no pasaba suficiente tiempo como contigo y por eso estoy hoy aquí recuperando recuperando las relaciones que uno sin querer y de manera involuntaria pues va dejando un poco en el congelador o por lo menos en la nevera para que no se enfríen pero sin sin haberle dado suficiente calidez en estos cinco años y estoy pues un poco dedicándome a mis amigos a mi familia y a mis temas inmobiliarios que como digo es lo que me dedicaba antes y a lo que me voy a seguir dedicando bueno Milei entra en esa vorágine de lo que es la política además lo hace como presidente porque es verdad que esto si quieres otro día lo podemos hablar la política absorbe y mucho y es una máquina de triturar personas Milei entra en ese mundo ¿cómo has vivido tú su victoria este fin de semana? bueno ya es presidente oficialmente de Argentina ¿un halo de esperanza? sin duda lo vivo primero con enorme orgullo y te digo que es realmente impresionante para alguien que a quien le gustaba la política pero vamos igual que a lo mejor a ti te gusta el fútbol pero no te imaginabas jugando en primera división me gusta el fútbol pero no me imaginaba en el Bernabéu me gustaba la política pero no me imaginaba llegar a la primera división y mucho menos imaginarme que gente que he conocido a la que he tratado a la que hemos entre todos con los que hemos intercambiado opiniones puede llegar a ser presidente de un país tan importante como Argentina y Javier Milei es un ejemplo de eso alguien que hemos tratado y visto algunas veces en estos años hay otros casos también en Chile como yo espero que sea por ejemplo en el 7K bueno otros ejemplos en otros países es realmente un privilegio haber podido conocerles tratarles un poco y yo creo que en el fondo todos nos retroalimentamos un poco también así que la victoria de Javier Milei es una fantástica noticia de esperanza para Argentina y ahora lo que hace falta es demostrar demostrar con los hechos que es muy difícil demostrar que se puede gobernar de otra manera demostrar que se puede sacar ante un país que está roto que está roto financieramente que está roto políticamente que está roto me atrevo a decir moralmente o como diría él somos superiores económicamente somos superiores moralmente somos superiores estéticamente es un país que tiene que mejorar en lo político en lo económico en lo moral hasta en lo estético si es capaz efectivamente llevar a cabo las mejores políticas de las que ha hablado y creo que ha empezado con muy buen pie creo que el discurso que tuvo ayer fue verdaderamente un discurso modelo en el sentido que fue un discurso perfectamente homologable al de cualquier político razonable que toma posesión pero con un halo de esperanza verdaderamente motivador y con cosas que algunos como tú o como yo modestamente hemos contribuido a decir en el ámbito del sector privado o de la oposición pero nunca en el gobierno es decir eso de decir la verdad a los contribuyentes del primer día este estado está quebrado no hay plata vamos a tener que cometer sacrificios pero los primeros sacrificios va a cometer por primera vez en la historia el sector público no el sector privado eso es histórico histórico ahora solo hace falta que lo haga que es mucho y digo que es mucho porque cuando gobiernas voy un paso para atrás yo he sido solo oposición y siempre he sido muy consciente de que ser oposición es mucho más fácil que ser gobierno ser oposición es sentarse así y decir eso está mal eso no se hace así eso es al revés mal ya luego ejecutar desde el gobierno es muy difícil eso lo sabemos mi problema con los gobiernos nunca es lo que hacen mal o lo que no les sale mejor dicho lo que intentan y no les sale bien sino lo que hacen mal y muchas veces a propósito o por acción o por omisión entonces Jaime Ley tiene la dificultad que tienen todos los gobiernos cuando llegan y más cuando es contrario al sistema de que va a tener mucha resistencia en el sistema los sistemas se defienden me recuerdo haber visitado a personas de administración Trump cuando estaba todavía gobernando y les costó años años romper algunos hábitos algunas inercias que venían no diré del Deep State pero sí de un sistema que muestra resistencia al cambio y más si el cambio viene de algo que no es la izquierda por lo tanto creo que hay una enorme oportunidad creo que hay enormes motivos para esperanza creo que ha empezado con muy buen pie ahora hace falta que ejecute y por último sobre Milley creo que es muy buena noticia su alianza con Victoria Villarroel que es una mujer a la que también tratamos mucho en Vox desde hace mucho tiempo he tenido la oportunidad de tener conferencias con ella en Madrid en Washington en muchos sitios una auténtica crack víctima del terrorismo con ideas muy claras con los pies en la tierra y creo que va a ser un gran soporte o una gran ayuda para Milley así que yo les deseo lo mejor y pronostico que les va a ir muy bien si cumplen al menos una buena parte de lo que han prometido aquí en España volviendo a nuestra realidad nacional más triste sí no tenemos motivos para la esperanza por lo menos a corto plazo aunque ya se sabe no sé si has podido ver que Sánchez presentaba el libro con Jorge Javier lo más criticable quizás sería ese atentado estético hablabas de Javier Miley que dices somos superiores incluso estéticamente viendo el traje Javier Sánchez un atentado bueno pero es que eso es lo que demuestra lo que dice Miley que somos superiores estéticamente no cuesta nada ir a corto inglés y comprar su traje normal o a Zara lo que pasa es que estos tíos se gastan la pasta en vestirse mal me acuerdo mucho los de Podemos cuando yo los veía en congreso especialmente mal vestidos mal vestidos a propósito para demostrar que les importa todo un comino pero con unas marcas que yo a veces buscaba pero si este tío lleva una chaqueta que me parece que es como de montañero y cuesta 1200 euros o sea que que no es un tema de pasta es un tema que son la antiestética son el feísmo entonces eso es muy común a la izquierda por eso la derecha superior estéticamente no porque uno no lo haga más guapo más feo sino porque es que ellos o se visten mal a propósito o sus estilistas es que son tan feos que también buscan trajes feos para sus clientes eso clarísimo pero dicho eso perdona hablábamos de la esperanza es que no quiero España no tiene esperanza España tiene mucha esperanza el mayor privilegio que he tenido en estos años ha sido concurrir como candidato o apoyando a otros candidatos del partido en muchas elecciones y eso ha sido un privilegio porque me ha permitido viajar por toda España de una manera que quizás es imposible en cualquier otro sector por ejemplo si yo voy a las elecciones gallegas donde sacamos el pero es que es el resultado de cero diputados autonómicos pero bueno me chupé ahí tres semanas y estuve en las cuatro provincias y un día pues sales a faenar con un mariscador otro día sales a hablar con un ganadero otro día te metes con un agricultor en su campo y te va contando y así en las 52 demarcaciones provincias o 50 provincias y dos ciudades autónomas de España que he estado en las 52 estos últimos cinco años y he estado de una manera como digo intensa porque yo procuraba siempre por las mañanas antes de dar un acto por la tarde pues o pasear mucho por el centro de la ciudad o bien visitar una granja o bien ir al campo o subirme a un barco o lo que fuera una industria una fábrica y hablar con la gente escuchar las cosas que me contaban analizar lo que me decían y por la tarde en el acto en el meeting traes un 60-70% más o menos ya preparado porque es común a todos y luego un 30-40% sobre lo que has escuchado y has aprendido ese día te cuento todo esto porque una cosa que aprendes cuando viajas tanto por dentro del país es que España es un país muy resiliente la palabra ahora que está muy de boda o resistente España es un país que supera siempre a sus peores gobernantes desde Fernando VII hasta hoy quizá el que tenemos hoy es uno de los peores de los últimos 200 años dice España no hay esperanza hay esperanza hay esperanza por encima de los políticos de la política hay esperanza porque hay un tío en Jaén que sigue manteniendo su fábrica de ladrillos a pesar de las subidas salariales de los costes de los materiales de la subida de la energía hay esperanza porque hay un tío en Galicia que sale a mariscar a pesar de que cada vez es más difícil a pesar de que cada vez le pone más trabas hay esperanza porque hay un ganadero en Asturias que a pesar de todo sigue teniendo sus vacas aunque todos los demás ganaderos de la zona han ido a venir hay esperanza porque hay unos tíos de Coto de Ayana que a pesar de que les priman para dejar de hacer su actividad van a seguir haciendo su actividad hay esperanza porque en Madrid hay un tío que se va a la oficina todas las mañanas en metro a pesar de todo para ganarse un sueldo para salir adelante con su familia hay esperanza porque España está llena de pequeños autónomos de comerciantes de trabajadores de empresas pequeñas y medianas más pequeñas que medianas que salen adelante a pesar de todo a pesar de los peores políticos que tenemos claro cada vez es más difícil porque los políticos no es que hagan solo mala política sino que hacen cosas que tienen enorme influencia en la actividad de todas estas personas que hemos dicho cada vez que ponen una traba administrativa o burocrática o un impuesto cada vez que hacen una inspección ya no digo de trabajo de sanidad de igualdad de género cada vez que machacan a sus hijos en el colegio con todas ideas equivocadas cada vez que dilapidan y deprecian el valor de un título universitario enseñando cosas absolutamente erróneas por parte de profesores que no están cualificados para ser profesores todo esto hace mucho daño en el país pero España aguanta ojalá no tuviera que aguantar ojalá tuviéramos un liderazgo político a la altura del nivel de los españoles porque entonces seríamos una nación imparable pero incluso cuando no España aguanta es quizás el milagro cuando uno analiza la realidad española es verdad y también el pasado histórico que no hemos tenido enemigos externos e internos que son los peores y el milagro es que todavía España se resiste pero hablabas del tema económico que a veces es más difícil llegar a final de mes por múltiples motivos y bueno Nadia Calviño ha sido nombrada presidente del Banco de Inversiones Banco Europeo de Inversiones y yo recuerdo que subiste un tuit fue el mismo día cuando tú le decías que oiga que nosotros no estamos en la Champions League porque ya sabes que se utilizan muchas trampas estadísticas como bien sabes para decir mira lo que estamos creciendo mira que bien vamos estamos liderando el crecimiento económico de Europa y bueno esto no es tan así ¿qué sensaciones tienes tú cuando escuchas este tipo de mensajes? el caso Nadia Calviño es un caso de análisis es el de una ministra cuya labor y yo hablo siempre de lo que hacen no de lo que son a mí como me caiga ella es lo de menos no es una mujer simpática no tiene pinta no pero es que hay gente que se engaña por aspecto no no hay otros ministros que son mucho más tratables en lo personal aunque nunca estaremos de acuerdo en lo político y he tratado con varios y no todos son iguales hay gente normal incluso te diría simpática en algunos casos no es el tema no es el caso pero da igual porque si no es el tema el tema es las políticas y las ideas que defienden entonces claro ella es técnico comercial del estado lo cual sin duda le da un marchamo de conocimiento oye por lo menos sabe lo suyo ya es más que el 90% de los ministros lo que casi todos los demás miembros del gabinete no tienen ni idea Oscar Puente que Oscar Puente sabe mucho de lo suyo pero en fin que sabe sabe eso es indudable pero hay mucha gente que sabiendo acerca de su trabajo lo hace bien y hay mucha gente que sabiendo acerca de su trabajo lo hace muy mal entonces yo evaluo los resultados y como ponía en el tuit este ella está todo el día diciendo que España es el país que más crece en la europea claro porque es el país que más ha hundido y cuando nos has hundido tanto nos has hundido tanto porque España no es el país que más se ha hundido de la OCDE por casualidad sino porque hemos tenido el peor gobierno posible peor momento posible y porque las peores medidas económicas se han implementado en este país que ha sido ella ella y su jefe Pedro Sánchez entonces cuando tú has hundido un país hasta el fango cuando tú has conseguido que España sea el país que más ha decrecido de toda la OCDE y el que más te está costando recuperarse a los niveles o ligeramente por encima de los niveles del 2019 por mucho que tú crezcas sobre una base tan pequeña es una falsedad todavía no se ha alcanzado el nivel de crecimiento que han tenido los demás países porque nunca caieron tanto yo le ponía el símil y está el tuit ese famoso es un vídeo que se hizo por todo de la liga tú mirabas la liga del año antepasado y el Levante que es un equipo muy querido y tal en sus últimos meses en sus últimas semanas fue el equipo que más creció claro estaba el último de la tabla tenía muy poquitos puntos a poco que sumes has crecido un 20% pero eso no sirve de nada cuando estás el último de la tabla España está el último de la tabla no que crezco más que Alemania y bueno es que Alemania está el primero de la tabla o Irlanda o Estonia o sea que no me voy a países tampoco que tú seas el último de la tabla de recuperación económica esto es lo que importa no que tú crezcas mucho sobre una base muy pequeña cuando se crece mucho aunque sea cuando se tiene una base muy pequeña aunque se crezca mucho el resultado de esto es muy insatisfactorio y si tú preguntas hoy a los españoles si estaba mejor hoy o el día que entró Pedro Sánchez de gobierno no creo que haya muchos que te pueden decir que está mejor hoy es más una vez le dije que no conozco ningún español que haya prosperado bajo su mandato y entonces me dice ah no conoce usted a ningún parado que reciba una subvención a ningún joven que reciba una ayuda a ningún subvencionado ya claro es que eso no es prosperar yo comprendo que eso para izquierdas es prosperar pero es que eso no es prosperar eso puede ser sobrevivir eso puede ser que un estado social y de derecho como es España se ocupa de gente desfavorecida me parece muy bien pero eso no puede ser prosperar prosperar es que una persona que tiene una cierta renta y cierto patrimonio el día uno al cabo de cinco años que es lo que lleva este gobierno al poder tiene mayor renta y mayor patrimonio y de eso no hay esto quizá también está muy ligado con hablábamos de Argentina ese modelo clientelar que es en lo que estamos claro pero cada vez nos parecemos más desgraciadamente con la salvedad que si nosotros estamos dentro de la Unión Europea pero el modelo a seguir cada vez nos parecemos lamentablemente estamos en la Unión Europea pero lamentablemente estamos también en el grupo de Puebla es decir pertenecemos a organizaciones muy distintas y lo que la izquierda está haciendo en toda Iberoamérica es muy claro es decir es desmontable en trama institucional que precisamente busca un equilibrio de poderes por eso de España pues la fiscalía de quien depende el legislativo como hace su calendario el congreso cuando abre cuando dice Pedro Pedro Sánchez me parece que somos amigos claro bueno por ahí por ahí el legislativo más con esta presidenta ya con la anterior bueno pero con esta ya de una manera descarada es absolutamente dependiente el ejecutivo y el judicial también y todas las instituciones que son las que hacen una sociedad fuerte se van descapitalizando eso por un lado y segundo lo otro que van haciendo como tú decías bien es crear una red clientelar dependiente aparentemente del estado pero realmente del partido del gobierno y por eso se van perpetuando porque cada vez hay más dependientes de ese partido porque es claro que si viene otro partido con otras ideas pues a poner a la gente a trabajar que eso sí es prosperar eso sí es prosperar pero claro es mucho más fácil acostumbrar a la gente a una paga que estimularles para que trabajen y ganen más si en el caso de España como este año tienes ya más gente que cobra neto del estado que gente que aporta neto del estado es decir si tú sumas los pensionistas los funcionarios públicos los políticos los asesores y los que reciben ayudas y subvenciones esos suman más que los que son contribuyentes netos del sector privado y que no venga la gente a decir que el político o que el empleado público también contribuye ya lo entiendo pero está sacándolo de la misma hucha volviéndolo a meter lo que digo es que hay menos españoles contribuyendo que españoles recibiendo esto es peligrosísimo para el futuro de España muy peligroso entonces hay que cambiar unas dinámicas que no son fáciles porque ellos primero se cargan las instituciones y segundo generar esa red clientelar cosa que hemos visto en toda Iberoamérica por eso mi ley es una gran esperanza porque si es capaz de romper y revertir ese proceso en un país importante como Argentina creo que lo podemos ver también nosotros muchos y yo creo que todos debemos apoyar esa tendencia y trabajar para que suceda ojalá ojalá que se pueda ver porque ya está demostrado pero que se vuelva a ver hablabas de eso de las ayudas sociales lo que hacía Ronald Reagan la mejor ayudas sociales es un empleo eso realmente sí que es que bueno ya luego hablamos de la dignidad humana de la guinea del trabajo en fin hablabas del poder judicial mañana justo es la el debate la votación sobre la amnistía la ley de amnistía ¿qué crees que va a pasar? o sea ¿crees que esto va a aprobarse? el constitucional va a decir fenomenal y aquí no nos vamos a acordar dentro de dos meses de esto pues claro lo creía hace dos años cuando dije en el Congreso lo vuelvo a decir la línea la línea roja se va moviendo cada vez según le conviene al PSOE por eso es línea roja porque la línea del PSOE lo que el PSOE marca como línea roja es lo que vale entonces hace dos años era impensable la amnistía hace pues dos meses más tarde ya estábamos hablando de de permitir que bueno en algunos casos concretos le vamos a perdonar y así que y la línea se va corriendo según va avanzando entonces ¿qué va a pasar mañana? lo que está previsto se va a aprobar ¿y luego se someterá al tribunal constitucional? claro al tribunal constitucional que el PP le entregó el PSOE hace dos años luego ¿quién espera del tribunal constitucional otra cosa más que el sello de garantía y de aprobación de lo que ha pasado? pues claro pero es que esto es la cuando hablamos de la degradación de las instituciones en la que los dos partidos principales son muy responsables hablamos de este tipo de cosas es que el tribunal constitucional debería ser lo primero debería ser una sala del supremo conformada por jueces y magistrados elegidos en el supremo no lo que es porque primero es un tribunal en el que los miembros necesariamente son magistrados ni son profesionales es el derecho de regulación y prestigio tú estás licenciado en derecho pues entonces tú puedes ser magistrado de constitucional debería haber algo más una exigencia un poco superior y segundo debería ser parte del poder judicial que no lo es en el sentido que no es un tribunal que no forma parte del poder judicial y que no depende del tribunal supremo que es donde debería estar desde el momento que es un organismo político pues ¿qué podemos esperar? nada si se ha entregado además al PSOE ¿por qué se ha entregado al PSOE? pues porque Vox estaba ganando los recursos en el tribunal constitucional con la mayoría que existía antes cosa que molestaba por supuesto al gobierno del PSOE pero también al PP esto mucha gente no lo recuerda pero es verdad fue que estaba Pablo Casado todavía cuando se hizo esta entrega del tribunal constitucional se dice bueno se dice que había también que Bolaños a cambio se ofreció cierta información de otra persona del Partido Popular y que por eso estuvieron especialmente de acuerdo en cambiarlo pero fíjate las consecuencias estas bueno iba a decir ¿se acuerda? no se olvida o incluso también como son temas a veces un poco el tribunal constitucional a priori la gente no está todo el día hablando del tribunal constitucional y parece que se olvida y después de esto ¿tú crees que vamos a ver no referéndum como tal pero algún tipo similar que digan pues consulta ciudadana o sea que al final se esté diciendo que la nación española sí se puede someter a votación todo lo que le haga falta a Pedro Sánchez no al PSOE no a España no a Cataluña todo lo que le haga falta a Pedro Sánchez se hará y se justificará todo es todo la consulta la consulta referente la independencia si puede lo hace si puede si puede y si de eso depende su supervivencia claro si es beneficioso para él lo que pasa es que no es beneficioso para él perdería hay una cosecha de votos una pequeña reflexión estas elecciones que han tenido este resultado en julio que no mucha gente se esperaba en parte se han ganado el PSOE ha sido capaz de formar gobierno porque ha ganado con mucha fuerza y mucha más esperada en Cataluña en Cataluña la número uno por Barcelona que era la candidata que llevó la campaña que era Meritxell hizo una campaña en la que nunca se dijo se va a dar la amnistía jamás dijo cederemos ante el chantaje nacionalista nunca la he oído la he escuchado muy acerca de esta campaña nunca dijo nos entregaremos a los separatistas ella habló de ultraderecha habló de la extrema derecha de todo eso pero nunca dijo nada de todo esto de hecho Meritxell Batet presentaba un perfil para el votante catalán moderado del Sein y todo este rollo una tía sensata a mí me han criticado mucho porque he dicho que es una tía sensata pero es una tía sensata pero es esa campaña que hizo cuando ganan en parte gracias a esa campaña en Cataluña y forman gobierno incluso antes de formar gobierno gracias a esa campaña en Cataluña lo primero que se hace es quitarse de medio Meritxell Batet cosa que casi nadie habla cosa que casi nadie habla o sea que incluso los catalanes que han votado esto han votado otra cosa no han votado el no han votado el separatismo no han votado el secesionismo no han votado la amnistía si se hubiera estado encima del del debate si hubiera estado en el debate quizá encima de la mesa quizá podrías alegar una mayor una justificación moral yo lo dije la gente lo votó hay cosas que no se pueden ni votar pero por lo menos yo lo he dicho y la gente lo apoya no no es que usted no ha dicho nada de eso de hecho como digo la primera víctima de ese resultado es la propia candidata a la que los separatistas como condición previa antes de empezar quitan la presidencia del congreso y se va a su casa nadie habla de esto curioso la verdad es que sí yo creo que no he pronunciado a Meritx el bate desde que hemos empezado este programa ningún día pero es significativo si tienes toda la razón tienes toda la razón es verdad es así pero bueno es la realidad que tenemos y yo no sé hasta qué punto tú crees que esto al final el votante socialista lo va a penalizar o su fanatismo porque no llegue a la ultraderecha esta es la clave cuando la gente analiza a Pedro Sánchez y dice bueno es que miente bueno es que miente pues claro que miente pero como no miente es decir si las personas que no mienten no mienten por dos motivos primero porque da vergüenza mentir y la vida privada en el mundo contractual si tú firmas aquí un alquiler en estas oficinas y te voy a pagar a usted dos mil euros al mes y lo firmas y luego no lo haces hay consecuencias te desahucian te echan te voy a dar a juicio ¿no? y segundo a ti te da vergüenza decir un tío te voy a pagar dos mil euros y luego no pagarle te da vergüenza luego puede haber una discusión sobre si dos materiales de obras pero tú por la vida pasas vergüenza si vas mintiendo hay consecuencias traslademos esto a Pedro Sánchez que está diagnosticado como un psicopata narcisista como buen psicópata carece de ningún tipo de empatía por lo tanto engañarte no le cuesta nada no tiene ningún tipo de no le da vergüenza y segundo tampoco hay consecuencias porque su contrato que es con los votantes cada vez que se vuelve a presentar se lo refrendan es decir miente y le vuelven a votar miente y le vuelven a votar miente y le vuelven a votar luego ¿por qué no iba a mentir? es que la mentira está muy penalizada en algunas naciones en algunos sistemas políticos pero en otros no y en España la mentira no está penada no está penalizada por el propio votante luego el votante que se queja de que su político le engaña sea quien sea Pedro Sánchez etc si le vuelve a votar ya no se puede volver a quejar pero sea el PSOE el PP o de Vox bueno Podemos se sabe que es el engaño por difícil pero entonces esos tampoco están engañados porque ya saben que es todo mentira pero pero tú no puedes votar a un tío que te engañe y volver a votar y luego quejarte pues haz lo que quieras pero pierde la razón es como el dicho si me mientes una vez la culpa es mía si me mientes una vez la culpa es tuya si me mientes dos la culpa es mía pero este debate ha traído otros debates la cuestión de la amnistía y ha sido principalmente también la figura de su majestad el rey ha sido muy criticado porque dicen bueno el rey va a aceptar esto y sin ningún rubor no va a hacer nada el rey no va a hacer nada bueno oiga no sé qué quiere que haga el rey y cuál es tu opinión al respecto de la figura del rey en todo esto esa es una buena pregunta ¿qué quiere que haga el rey? no que no lo afirme que no lo afirme ¿en base a qué? no a que es inconstitucional ¿inconstitucional según quién? según yo sí según cualquier magistrado serio seguro que también pero si hay un tribunal constitucional claro es que aquí entramos otra vez en el deterioro de las instituciones si hay un tribunal constitucional que dice que es constitucional ¿en base a qué puede el rey dejar de firmar un decreto? o la aprobación es que es que es inviable el rey tiene un papel constitucionalmente muy definido y muy limitado se habla de el rey tiene un poder de moderación de intentar que las cosas bueno pues el rey llama al que ha ganado las elecciones que es el señor Fijo y le propone convocar un gobierno formar un gobierno y lo intenta y no le sale pues entonces llama el siguiente y lo intenta y le sale oiga que es que no nos gusta como lo ha hecho claro a mí él es el primero que no me gusta ya bueno ¿y qué hacemos? no que no firme el decreto de la amnistía pero ¿en base a qué? es decir si creemos en estado de derecho con todas las dificultades que tiene que las tiene con todas las carencias que tiene que las tiene estamos hablando con mucha claridad de la carencia propia de la existencia de un tribunal constitucional totalmente intervenido por los políticos bueno pero arreglemos este problema pero este problema no se puede trasladar a rey es más yo veo mucha tentación y no solo en gente de izquierdas es preocupante claro que no solo en gente de izquierdas se traslade ese problema al rey y es el enfoque completamente equivocado que el rey no tiene responsabilidad de lo que ha pasado aquí que el rey podrá mostrar su disgusto su enfado su lo que sea o no porque tampoco tiene por qué tomar parte si se trata de que el rey no sea ni de izquierdas ni de derechas ni del conjunto de la nación luego no puede decir lo que le parece ni lo ha dicho nunca una opción política otra opción política una ley otra ley no es ese su papel su papel es intentar mantener la unidad de España ya entiendo que Pedro Sánchez la está atacando pero es intentar mantener la unidad de España pero siempre sujeto a su papel constitucional e insisto en que intentar derivar la responsabilidad de Pedro Sánchez y del PSOE hacia el rey creo que es un error muy grave es casi un argumento suicida de hecho el rey claro lo escuchas y sus discursos a menos mi ley hablando ni tiene que serlo pero el discurso que hizo en el acto de apertura solemne decían que lo de solemne tuvo muy poco de las cortes él lo que recalcó es que la monarquía lo que representa es la unidad nacional mientras que el congreso de los diputados lo que representa digamos es la voluntad de la población porque a fin de cuentas nos guste o no nos guste esto es el resultado de los votantes pero sujeto al estado de derecho sujeto al conjunto de leyes que existen entre ellas la constitución oiga que es que el gobierno no respeta la constitución bueno pues hay recursos y hay maneras de no que es que los recursos y las maneras están viciados ya lo sé oiga pero y qué va a hacer el rey o sea si el PP se lo ha regalado al PSOE si el PP que es el principal líder oposicional que ha ganado las elecciones está diciendo que va a gobernar o que va a contribuir a llegar a un acuerdo con el otro oiga y qué va a hacer el rey se va a poner por encima del PP por encima del PSOE por encima de Vox es que si hiciera eso perdería con mucha razón perdería el apoyo como es natural de la mayoría de la población entonces usted es un rey de un partido o sea a usted no le gusta que gane este y que no eso no puede ser a mí hay una anécdota que me gusta mucho que si la quieres contar si no no y es esto era con Juan Carlos en la crisis del petróleo que tu padre tuvo la oportunidad de ir con Adolfo Suárez por aquel entonces para veamos a veces con la figura del rey como le dicen ¿para qué sirve? ¿para qué sirve el rey? ¿no vale para nada en monigota? y dirán a ver vale muchas cosas quizá no que no se ven superficialmente pero la crisis del petróleo fue un ejemplo muy claro pues si quieres fue a contar la anécdota esa si quieres es que es importante yo creo entender para qué sirve un rey para qué sirve un rey nacional e internacionalmente y nacionalmente pues es de las pocas instituciones que quedan que todavía representan la unidad de España porque todo eso se va resquebrajando por motivos políticos por motivos administrativos por como son las comunidades autónomas y el rey permanece como un símbolo de la unidad de España y eso tiene enorme importancia como lo es también su apoyo a las empresas españolas en el interior y en el exterior donde las acompaña con mucha frecuencia en misiones comerciales donde consigue ayudarles a conseguir contratos ¿y cómo lo consigue? pues primero porque es una figura de un enorme prestigio internacional segundo porque por su propia naturaleza tiene una función permanente no cambia cada 4 u 8 años y tú puedes decir eso no es muy democrático pues efectivamente si no existiera hoy no se podría inventar porque sería considerado antidemocrático pero afortunadamente ya existe y tiene un papel que es muy claro lleva décadas en su papel primero como príncipe y como rey ¿y eso qué significa? pues significa por ejemplo que conoce a todos los líderes de Iberoamérica a todos los líderes de Europa a todos los líderes de Medio Oriente y a todos los líderes de Asia porque es que además se da la casualidad que no es casualidad de que hay reyes que hay sultanes que hay emires que hay emperadores en muchos sitios del mundo muy interesantes para España ¿sitios subdesarrollados? no Reino Unido en Holanda en Suecia en Dinamarca ¿todos en Europa? no en Catar en Kuwait en Emiratos ¿sitios todos antidemocráticos? no en Japón es decir y eso crea alianzas que en principio son familiares o personales pero que tienen enormes consecuencias para los países porque permite abrir la puerta resolver conflictos en países amigos y en países donde tenemos a lo mejor algún momento de dificultad el papel del rey Juan Carlos de abrir puertas a los empresarios españoles en todo el mundo es inabarcable de hecho bueno, inabarcable no porque hay alguien que lo ha medido son miles de millones de euros lo que consiguió para España en contratos pero me voy a uno de los primeros ejemplos de lo que hizo en la democracia el crecimiento económico de España entre el plan de estabilización en el 59 y la primera crisis del petróleo yo creo que no tiene parangón en la historia de la humanidad no creo que haya ningún país que haya crecido tanto económicamente y quizá Corea del Sur puede ser comparable poco más en la historia en la historia el gran parón el primer parón de la economía española desde el 59 se produce con la primera crisis del petróleo en la primera crisis del petróleo claro casi resulta inimaginable lo que era aquello pero era que no había gasolina en las gasolineras que no había fuel para nadie y entonces una delegación española encabezada por el rey siguiendo con el presidente Suárez y en la que mi padre que era un alto funcionario de Estado estaba también involucrado va a Arabia a hablar con el rey de Arabia para ver si consiguen que es en petróleo pensando bueno pues cuando lleguemos nos sentamos con el rey cuando uno llega a Arabia y a otros países no solo musulmanes sino a otros países uno no siempre va con la agenda preparada no es que el presidente te recibe o el emir te recibe usted llega y ya veremos cuando se recibe cuando llega el avión español la fuerza española se encuentra con que ya hay otros aviones ahí que han llegado antes el del presidente de Francia el del presidente de Italia el del primer ministro británico que están todos pidiendo petróleo de Arabia pero claro la capacidad de producción de Arabia pues es limitada por tanto el primero que llegue pues se lleva una cuota mayor y pensar bueno llegamos tarde van a pasar todos estos antes que nosotros a ver cuánto nos hacen esperar y a ver cuánto queda cuánto petróleo queda pero claro no es lo mismo ser el presidente de Francia que ser el rey de España y el rey de Arabia a pesar de que llegó el último recibió primero a su primo utilizamos vocabulario de una manera laxa el rey de España y gracias a eso se consiguió un contrato de petróleo que fue muy beneficioso para España por delante de otros países siempre hay alguno que no porque se llevó a una comisión y tal pues mira las personas que estaban ahí presentes lo vieron lo negociaron eran además empresas públicas en esa época y te dicen que no que fue una de las muchas labores que hizo el rey por España como es natural el ejercicio de sus funciones sin más entonces este tipo de cosas es un detalle es una anécdota no dirás la crisis de petróleo todos los días bueno no las hay pero cuántos problemas ha desactivado el rey Juan Carlos con Marruecos cuántos ha desactivado con Gran Bretaña cuánto ha ido al rey Felipe en Iberoamérica cuánto sigue ayudando hoy en día con su actividad en el resto del mundo el prestigio y la imagen de una casa real si sus miembros se comportan de una manera correcta es enorme e incluso cuando a veces se han comportado de una manera más criticable es mucho más dura la crítica en España que fuera y fuera de España la imagen que se tiene de Juan Carlos es mucho mejor que la que se tiene dentro y fuera de España la imagen que se tiene de Felipe es extraordinaria como la que se tiene por cierto en el bandero por lo tanto es una ventaja competitiva que tenemos los españoles que no tienen los portugueses ni los franceses ni los italianos ni los alemanes y que es absurdo renunciar a ella y no sacar de todo el jugo pero como España está en cainita lo que nos gusta es criticar incluso lo bueno que tenemos para autolesionarnos porque no hay suficientes enemigos externos y mejor es tener los enemigos internos eso es muy español y no crees la sensación no sé si la compartes que cada vez en la sociedad lo que son las formas la educación el decoro se está perdiendo es que vivía este fin de semana Oscar Puente no sé si has visto en Twitter que se ha puesto a bloquear a todo el mundo y yo te juro que nunca le he escrito un tweet y me metí y me dijeron métete a ver si te ha bloqueado y yo te estoy bloqueado tampoco la verdad no lo voy a echar en falta pero dices Oscar Puente ministro o sea yo recuerdo era muy pequeño pero me acuerdo cuando mi padre decía salía ¿y este quién es? este fue ministro o sea como era prestigioso ahora claro dices Oscar Puente ministro y dices ¿dónde está el prestigio? es que antes la carrera se hacía al revés tú empezabas tú empezabas de una carrera modesta luego ibas prosperando si eras muy brillante subías en la administración pública o bien en la privada y al final coronabas tu carrera de éxito en una industria siendo ministro ahora vas al revés ahora se pasa pues de ser cajera a ser ministra o de ser nini a ser ministro y luego ya de ahí downgrade al revés ya vas bajando peldaña pasas el profesor no numeral fíjate en la transición se hablaba de los ministros PNN los profesores no numerales porque parecía que era poco claro esos ministros eran de una categoría infinitamente superior al que tenemos hoy entonces hoy tenemos un tío que era profesor adjunto de la política y de ahí pasa vicepresidente de gobierno es incapaz de gestionar un blog con dos lápices claro se va a su casa y de ahí downgrade dice oh tiene un programa de televisión tiene un programa de televisión pues mucho peor que este en su casa y encima subvencionar por la izquierda mientras que este lo pagas tú y tal y tus anunciantes el dueño el dueño esto no podría claro si que este tío con esa pita tal vicepresidente volvemos a mi ley es que claro que somos superiores estéticamente es que son unos tíos que degradan la profesión de político y degradan la profesión del ministro o la función del ministro y por tanto degradan las propias instituciones pero porque están educados en eso en demoler en destruir no en construir o prosperar en demoler yo tengo varios niños y cuando una se pone a construir con un lego con unos bloques se puede tirar una hora hasta que hace una torre más o menos bonita y luego llega otra y hace y de un manotazo dice es que está una hora montando esto y la otra con un manotazo se lo carga en un segundo claro es que esto es la derecha y esto es la izquierda claro es mucho más difícil construir que destruir destruir está chupado y eso es lo que hacen estos porque no saben construir no han construido nunca nada en su vida no han administrado ni una comunidad de vecinos no han tenido un presupuesto ni público ni privado no han tenido empleados no han tenido recursos humanos no han tenido funciones de marketing ventas financieras no pero si nos han estado transmitiendo ahora se cumplen 10 años de la creación de Podemos y por cierto la de Vox joder estos 10 años les hemos visto crecer sus primeras novias pero ya coño de diputados o de ministros su primer embarazo te traían el niño es que he tenido un niño enhorabuena es usted la número 6.000 millones de los que están vivos hoy en día no es que lo he tenido yo ah bueno si lo he tenido pero que estos tíos han sido ministros hasta ayer bueno y sigue habiendo alguno no es que es que tengo un presupuesto de 550 millones para el feminismo que es lo más importante que tiene España y tal te quedas asombrado luego no hay dinero para una ley de ELA luego no hay dinero entonces esto es la izquierda tío sin ninguna capacidad todo a base a conocimientos teóricos encima fallidos porque es que son grandes teóricos de la econometría aplicada bueno pues pero les falta practicidad bueno pero por lo menos saben algo de algo es que no saben nada de nada que hacen del feísmo y de la antiestética su bandera personal ¿no? algunos yo bueno yo una vez propuse y es que veía a Rafa Mayoral entrar al Congreso Julio con la chaqueta sudando tal y a este tío se me ocurrió decían ¿podríamos pasar un control de psicotrópicos para los diputados antes de entrenar? silencio tal Podemos me miraba es que es que no creo que pasen un control no digo antidoping de psicotrópicos no creo pero la mitad de ellos yo les veía entrar por el Congreso y decir pero este tío con chaqueta en verano tal estos tíos han sido ministros han sido secretarios de Estado han manejado el país oye y España ha aguantado ¿cuánto más puede resistir? pues espero que no haga falta comprobarlo durante mucho tiempo tampoco vamos a ponerlo tan a prueba claro no hay que poner no hay que hacer un test de estrés tan largo espero que con un par de años estos tíos se autodestruyan y tal ya lo estamos viendo con Podemos ¿no? y sumar pero claro es que esto es la antipolítica esto es el antimérito esto es es que ser ministro ya lamentablemente no aporta ningún prestigio hay algunos individuos que aportan prestigio a la función pero la función ya ha sido degradada de tal manera que hoy en día ser político es una cosa mala en España ser un servidor público es algo malo por lo tanto es muy difícil atraer a gente que tenga buen nivel que tenga una carrera que tenga un prestigio y ponerla en servicio público digo ya en el Congreso digo de concejal digo de no sé de diputado autonómico o provincial afortunadamente hay gente todavía con mucho nivel ¿no? pero cada vez es más difícil cada vez es más difícil pues ya que estás hablando de todo esto cada vez es más difícil encontrar gente con nivel preparada en la política tú te fuiste y no me puedo resistir a preguntarte si volverás a la política bueno yo he estado como te decía estos días se cumplen 10 años de la fundación de Vox y yo antes de la fundación de Vox estuve todavía pues un par de años en la fundación de NAES yo creo que llevo 12 años de servicio he estado 12 años de servicio público de una manera u otra en el público no es solo ser todo lo que sea ayudar aportar insisto se presenta en la comunidad de vecinos es un servicio público ser concejal sin cobrar en la mayoría de los 8.000 pueblos de España es un servicio público ser voluntario en una institución yo tenía una vocación en servicio público que he cumplido durante 12 años de una manera u otra cada vez con más intensidad y con la extraordinaria suerte de haber podido llegar a ser diputado que es un honor el que no me imaginé que fuera a llegar y encima un portavoz que tampoco jamás se me había ocurrido nunca yo creo que cumplí una etapa y estoy muy satisfecho ahora seguiré con el activismo más ideológico que político y menos partidista y más por mi cuenta y tengo algunos planes de hacer algunas cosas interesantes que en el futuro hablaremos no en la política pero sí en la batalla ideológica porque creo que es absolutamente fundamental defender las ideas de prosperidad libertad democracia separación de poderes propiedad privada libertad en general para España y para Iberoamérica y como digo hay destellos de ilusión de optimismo de oportunidad de esperanza para el futuro y yo pues espero poder ayudar contribuir desde fuera desde fuera y apoyar mientras vuelvo a mi actividad privada y así me arruino un poco menos o sea esto es un no a corto plazo pero a medio plazo danos algo de esperanza a medio plazo quizás sí no cierras la puerta aunque sea definitivamente Jano y no sé lo que va a pasar esta noche como para saber lo que va a pasar dentro de 5 años pero ahora mismo no está en el futuro a diciembre de 2023 no está en mi horizonte temporal previsible definitivo siempre mira oye si me llaman para ser presidente de paradores estoy aquí para ese tipo de cosas encantado porque además soy un gran usuario y tal pero vamos no es ahora mismo no estás en eso vale 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 ahora mismo no estoy en eso pues nada Iman yo me quedaría contigo hablando muchas horas pero así dejamos pendiente otros temas para que estés obligado a volver será un placer como siempre ¿te parece? claro que sí sin nada mil gracias por habernos visitado esta es tu casa y nosotros ya despedimos el programa de hoy ya saben mañana regresamos en V1 Media en Libertad a las 9 de la noche muchísimas gracias por estar ahí un saludo nos vemos